Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz. Y bueno, ahora a modo de conversación quería conversar un poco un tema muy importante, ¿no? Porque muchas veces hablamos sobre sismo resistente, una vivienda resistente a sismos. Hablamos muchas veces también, no sé, también qué tipo de sistema estructural vamos a utilizar, si es que es adecuado o no, o si con esto vamos a soportar un terremoto. Y la duda más importante, ¿no? O sea, ¿cuándo una vivienda se transforma en una vivienda sismo resistente o resistente a sismos? O una edificación. Bueno, y este video va a ser un video introductorio a una serie de videos que voy a ir subiendo un poco para que conozcan nuestra norma de diseño sismo resistente. Nosotros en Perú tenemos una norma, la E030, es la norma de diseño sismo resistente. La cual nos permite a nosotros los profesionales, los ingenieros civiles y otro tipo de profesionales, bueno, estimar, ¿no? Estimar la necesidad, los requerimientos, tanto de la parte estructural, de una edificación, con el objetivo de que sea sismo resistente, ¿no? Y bueno, este video principalmente es para que ustedes puedan entender cuál es esta filosofía de trabajo, ¿no? Cuál es esta filosofía del diseño sismo resistente. Yo les invito a ustedes, que son personas interesadas en realizar un proyecto de construcción y muchos profesionales también que nos siguen, pues que revisen nuestra norma, ¿no? La norma de diseño sismo resistente. Y bueno, para empezar un poco a hablar sobre la filosofía del diseño sismo resistente, ¿no? En esta filosofía del diseño sismo resistente, amigos, tenemos tres cosas muy importantes. Tenemos que asegurar la continuidad de nuestros servicios después de ocurrir un terremoto o un movimiento sísmico. Tenemos que entender que la vivienda tiene que... Tenemos que disminuir la pérdida de vidas humanas y que la vivienda no va a sufrir daños. Eso significa proteger la, digamos, la integridad estructural de la edificación. Cuando nosotros nos referimos, amigos, a que los servicios dentro de una edificación continúen, nos referimos tanto a los servicios básicos como son la energía eléctrica, los servicios de agua, de desagüe, etcétera, de gas, como también las actividades que se realizan dentro de ella. Quiere decir que si estamos hablando de un hospital, por ejemplo, o un colegio, luego de ocurrir un movimiento sísmico, pues las actividades van a continuar sin ningún problema, no van a continuar tal vez con algunas pequeñas reparaciones, pero que no impiden su continuidad. Ese es uno de los principales fundamentos del diseño sismo resistente. Otro de ellos es reducir, digamos, los daños estructurales, ¿no? Proteger prácticamente la integridad estructural de la edificación. Esto se refiere a que nosotros no tengamos muchas reparaciones, ¿no? Luego de ocurrir un movimiento sísmico, nuestras viviendas tal vez solamente tengan algunas pequeñas fisuras, algunos pequeños agrietamientos. Ya habíamos mencionado que cuando nosotros hacemos un sistema aporticado de nuestras construcciones, normalmente los muros, lo ideal sería aislarlos, ¿no? Cuando se están aislando, pues siempre van a aparecer algunas pequeñas fisuras en lo que son las juntas de la estructura con los muros, ¿no? Con los tabiques aislados. También en otras edificaciones, como son, por ejemplo, albañilería confinada, luego de ocurrido el terremoto aparecerán, obviamente, algunas fisuras, porque la edificación se ha desplazado, se ha deformado, pero independientemente de que se mantenga íntegra toda la edificación, aunque no haya colapsado, pues van a aparecer algunas fisuras. Pero el diseño sismo resistente nos trata de dar como filosofía de trabajo que esta edificación no necesite reparaciones considerables, por así decirlo, ¿no? Tal vez solamente algunos trabajos de pintura, algunos trabajos muy sencillos para que pueda estar nuevamente en servicios de edificación. El otro punto, mis amigos, es reducir la pérdida de vidas humanas, que prácticamente está ligado, pues, con uno de los anteriores que habíamos mencionado, que no tenga tantos daños a la edificación. Sin embargo, edificaciones que presenten algunas pequeñas fisuras, grietas, pues, obviamente, no vamos a tener pérdidas de vidas humanas. Es importante entender eso. Ahora, una pregunta es, ¿todas las edificaciones del Perú serán sismo resistentes? Bueno, mis amigos, efectivamente no. Mucha informalidad ha generado, pues, una gran cantidad de edificaciones vulnerables. Ese es el término, ¿no? Vulnerables. Son altamente vulnerables cerca del 80% de edificaciones en el Perú. Realicé una investigación hace unos años en donde determinamos, pues, que aquellas edificaciones que sobrepasan los tres pisos, los tres niveles, y que no hayan sido construidos respetando los diseños sismo resistentes de nuestra norma, o no han trabajado con planos, o no han trabajado de la mano con un profesional, entonces, es muy alta su probabilidad de que presenten vulnerabilidad alta. Entonces, este tipo de edificaciones, pues, sería recomendable, pues, ser evaluadas por un profesional y, posterior a ello, pues, que se pueda reforzar la vivienda, ¿no? Eso sería lo más ideal, lo más indispensable. Entonces, como conclusión, mis amigos, llegamos a entender que una vivienda sismo resistente es aquella que luego de ocurrir un movimiento sísmico fuerte, es lo que estamos hablando, un movimiento sísmico fuerte, de alta intensidad, pues, va a tener continuidad en sus servicios, va a tener, digamos, un poco, va a tener la integridad de la estructura, no vamos a tener muchos daños a la estructura, y, sobre todo, no vamos a tener pérdidas de vidas humanas. Eso es un diseño sismo resistente. Cualquier planteamiento de una estructura, de cualquier profesional, debería asegurar eso. Y es importante que ustedes lo conozcan. Y, bueno, amigos, para mí ha sido un gusto compartir este video. Ya saben que, a partir de ahora, vamos a comenzar a conocer también las normas de diseño de nuestras edificaciones aquí en el Perú. Y, ya saben, si quieren vivir en el futuro, no construyan como en el pasado. Cuídense.